Juan Solo y Denise Rosenthal hablaron para WIPI TV sobre el exitoso sencillo No rompo tus fotos en versión acústica. No rompo tus fotos en esta versión es hija de la cuarentena, entonces ya le tengo mucho agradecimiento. Sin duda, como dice Denise, es un momento duro para todo el mundo, pero no quiero dejar de verlo como una oportunidad. Desde el principio decidí que así lo iba a tomar para mí, entonces afortunadamente estamos hoy promocionando No rompo tus fotos. Creo que es una canción que fue a otro nivel cuando Denise montó su voz. Te cuento, Jackie, que para mí fue muy emocionante escucharla cuando me mandó sus tomas de voz y los arreglos que había hecho. Y para mí fue muy bonito porque es un artista demasiado importante en Latinoamérica y que haya aceptado esta invitación. Para mí es un honor de verdad. Creo que le puso, estábamos diciendo hace ratito, le puso su toque y entonces agarró un sabor muy nostálgico. No sé, siento que esta canción tiene que escucharse y me muero porque esto pase y podamos cantarla en vivo. Pero pues sin duda la pandemia nos presentó este desafío de cómo te la quieres pasar. Yo decidí que me la iba a pasar lo mejor posible. Todavía me caigo bien a estas alturas, el día 102, entonces estoy orgulloso de mi persona. En esta versión ambas cantantes mezclan sus voces para describir sentimientos y emociones tras una ruptura amorosa. Que es muy distinta, sí, a lo que hago musicalmente, pero de todas formas creo que era un desafío muy lindo poder compartir con él, poder también transmitir, poder entregar un poquito también de mi corazón y entregárselo a esta canción. Y creo que fue un proceso muy lindo también. Aprendí mucho y estoy muy contenta y feliz, agradecida de la oportunidad. Juan es un hombre que muestra su vulnerabilidad y creo que eso también en Latinoamérica de parte de los hombres es algo valioso. Juan y Denise nos contaron que la idea de hacer esta nueva pieza surgió en este confinamiento. Siempre trabajamos con el mismo amor del mundo, las canciones que tienen gran respuesta y las que nadie pela, nosotros como artistas les ponemos siempre el corazón completo. Y a veces es duro porque le puedes poner todo el amor a una canción y no pasa nada y cuando sí es como muy gratificante decir, ay, sí, está tocando vidas, qué bueno, porque eso representa, por lo menos puedo decir que en mi caso la oportunidad de salir de concierto cuando se pueda y de colarme en muchas historias y sobre todo pensar en ser un artista que haga carrera y que pueda en el tiempo mantenerse cantando. No rompo tus fotos cuenta con cerca de dos millones de reproducciones en las plataformas digitales. Soy Denise Rosenthal junto a Juan. Quiero hacerles una invitación a toda la gente de WIPI TV a que vean esta canción hermosa, llena de amor, de contención en momentos importantes como los de hoy. Manténganse salvos, cuidándose, responsables y el perro Farcas también les manda saludos. Les mando este beso, pónganselo donde le quieran, donde más les haga falta en esta pandemia y pónganlo en play a No Rompo Tus Fotos. Gracias a WIPI TV por estar pendientes de nuestra emoción. Para los amantes de la adrenalina, Netflix estrenó Megalodon, una película llena de acción y suspenso sobre un tiburón gigante que se creía extinto. La cinta trata sobre un equipo de investigadores que viaja a las profundidades del océano para conocer a fondo la vida submarina y ahí comienza la historia. El grupo, a bordo de su nave, queda atrapada por esta peculiar criatura. Es entonces cuando aparece Jason Statham, cuya misión es rescatar a los científicos de este animal de proporciones colosales. Megalodon ya está en Netflix y no te la puedes perder. La multipremiada película Parásitos de Bong Joon-ho se estrenará otra vez en la pantalla grande, pero en un formato diferente. Ahora será completamente en blanco y negro. De momento será solo en la cadena de cine Scourzone en el Reino Unido, pero si tiene éxito, podría nuevamente darle la vuelta al mundo ahora en versión monocromática. Esta idea fue del propio Bong, quien poco después de arrasar en los premios Oscar, quería saber cuál sería la reacción del público al verla y vivirla en blanco y negro. Sin duda, un experimento que se antoja interesante, ¿no lo creen? Onward, una historia creada por Dan Scanlon y Corey Rye, se ha convertido en una de las favoritas en Disney+, que está disponible para todos los usuarios de la plataforma. Esta cinta ha cautivado a más de uno, pues cuenta la vida de Ian y Barley, dos hermanos elfos adolescentes que se embarcan en una aventura en la que apuestan todos sus recursos de magia para pasar un último día con su padre, quien murió cuando ellos eran muy pequeños. Finalmente se confirmó la muerte de la actriz Naya Rivera, conocida por su papel de Santana en la serie musical Glee. Su cuerpo fue encontrado en el lago Piru, en Los Ángeles, California. Naya había desaparecido desde el pasado miércoles tras salir a navegar con su hijo de cuatro años. Después de ese día, nada se supo de ellos y comenzó una búsqueda por agua y aire en la que participaron más de 100 personas. El niño fue encontrado en el bote, dormido y solo. De acuerdo con las investigaciones, el hijo de Naya dijo a la policía que habían estado nadando y que su madre lo subió a la lancha y luego desapareció en el agua. El cuerpo de Naya estaba sin chalecos salvavidas, por lo que la hipótesis principal es que se ahogó. La policía del condado de Ventura explicó que las fuertes corrientes en la zona pudieron arrastrar a la actriz en este lago que tiene entre 9 y 18 metros de profundidad. Resulta que la serie The Crown siempre sí tendrá seis temporadas. A principios de este año, Netflix había anunciado que solo llegaría hasta la quinta. Sin embargo, cambió de parecer y finalmente respetará el plan inicial del creador Peter Morgan, cuyo planeamiento original era justamente realizar seis entregas. La trama narra la historia de la reina Isabel II de Inglaterra desde un enfoque más personal. Abarca su llegada al trono, su paso por la posguerra y hasta los días de la relativa calma de la era moderna. Eso sí, el propio Morgan aclaró que no se incluirán los recientes conflictos internos en la casa real, como la partida América del príncipe Harry y su esposa Meghan. Para las dos últimas temporadas, la 5 y la 6, la reina será interpretada por la británica Imelda Stoneton. Esta serie que ya ganó ocho premios semi y tres globos de oro, llegará de nuevo a nuestra pantalla a finales de año luego de la pausa obligada por la pandemia. El 2021 trae buenas noticias para los amantes de HBO Max, y es que la plataforma podría llegar a México y Latinoamérica para el año entrante y será una propuesta más en el mundo de streaming con todo su catálogo listo para disfrutar. Esta parece ser una de las principales estrategias de Johansson Larcher, quien a partir de agosto será el jefe de HBO Max International. En una entrevista declaró que tiene como misión expandir sus mercados, por lo que se cree que nuestro país y el resto del continente serán la primera apuesta hacia esta expansión. Habrá que estar al pendiente de esta noticia en los próximos días. Si eres fan de la serie Lucifer, esto te interesa. Y es que Netflix reveló que la quinta temporada está más cerca que nunca. Así es, la espera prácticamente terminó y las nuevas aventuras del Señor del Infierno llegarán a tu pantalla el próximo 21 de agosto. Y no solo eso, la plataforma de streaming lanzó el video con un avance de lo que podremos ver en esta quinta entrega, la cual viene llena de sorpresas. Si vas al corriente, pronto podrás continuar la historia. Y si no la has visto, estás a tiempo para empezar a disfrutar esta serie que promete convertirse en todo un clásico. Este 14 de julio llega a través de Steam y Epic Games Store uno de los títulos más esperados. Y es que luego de una gran espera, Death Stranding está disponible en PC, cuya edición cuenta con nuevas características como el modo fotografía, soporte para monitores full wide y mejoras de framerate. Pero por si esto fuera poco, el nuevo contenido que traerán las copias es una versión digital de la edición expandida de la música oficial, selecciones de libro digital y gadas de sol de Ludens. El 30 de julio es la fecha de lanzamiento que SEGA tiene destinado para Yakuza Kiwami 2, que debutará en Xbox Game Pass y Windows 10. El remake de la segunda entrega sigue el mismo camino de sus predecesores, que han tenido gran éxito en el servicio de suscripción. Además, este título que por primera vez se lanza en Xbox One, más usuarios podrán unirse a la ola de acontecimientos alrededor de Kamurocho. Near Reincarnation llegará de manera exclusiva a iOS y Android a finales de este año. Aunque el título se encuentra aún en desarrollo por Appleibot, la producción recae en Yosuke Saito bajo la dirección de Yoko Taro, padre de la saga. Y mientras esperamos su lanzamiento, Near Replicant llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC este 2020. Ghost of Tsushima está a muy pocos días de estrenarse y los desarrolladores de Soccer Punch no quisieron quedarse con las ganas y lanzaron un nuevo tráiler en el que podemos ver escenas del juego, pero con un toque mucho más dramático. La historia de este videojuego está basada en la lucha de los samuráis japoneses que combatieron al ejército mongol que amenazó su seguridad y el peso recae en Jin Sakai, uno de los últimos samuráis que definirán la batalla.